Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. China se compromete a apoyar cualquier esfuerzo para lograr paz en Ucrania. A través de un comunicado conjunto, Pekín y París hicieron un llamado a ceñirse al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas al término de una visita de Emmanuel Macron al gigante asiático. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente de China se comprometió este viernes a apoyar cualquier esfuerzo a favor de un retorno a la paz en Ucrania sobre la base del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas en una declaración conjunta con su homólogo francés. El documento manifiesta la oposición de París y Pekín a cualquier acción que agrave los riesgos y a las arremetidas armadas contra centrales nucleares y otras instalaciones nucleares, reemitiéndose a la declaración conjunta sobre la prevención del conflicto nuclear y de una carrera armamentística de enero de 2022 firmada por Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. Por ello, ambas potencias apoyan al organismo internacional para que garantice la seguridad de la central de Zaporilla. Fuentes de la delegación francesa apuntaron que el presidente chino había dicho que llamará por primera vez desde el inicio del conflicto a su homólogo ucraniano Zelensky, pero el comunicado final no se refiere a esta posibilidad. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Todo es desestabilizado en este mundo, pero de todo desde el principio de la humanidad. Vamos a ver, yo mucho más relevante que la visita de la presidenta de Taiwán a Estados Unidos para entrevistarse con el presidente de la Cámara, veo el anuncio que se ha hecho por parte de los americanos que nunca permitirán el que los chinos peninsulares, la República Popular China, se apodere de las fábricas de Taiwán y que antes de que eso ocurra las harían estallar. A China el apropiarse de ese terreno, de ese trozo de tierra, de esa isla, es importante, pero no tiene un gran simbolismo. Y si fuese con un gran simbolismo lo habrían hecho hace muchísimo tiempo. A China lo que le interesa es apropiarse de la tecnología de producción de los nanochips, los chips por debajo de los cuatro nanómetros, que solamente la tienen los taiwaneses. Ellos emprendieron hace cosa de 15 años una política de inversión estratégica que les ha funcionado muy, muy bien y que hace que los americanos ahora, bueno, pues hayan llegado de hecho a un acuerdo con ellos para que se implementen fábricas de fabricación de chips no tan pequeños, llegan a hasta 6 y 8 nanómetros. Cuidado, por debajo del tamaño que ha sido capaz de hacerlo Intel, que es de 10. Entonces, curiosamente, en una zona, en una industria que necesita muchísima agua como la de los chips, lo ponen en Arizona. Esto para que veamos el impacto político que tiene hacer ese tipo de cosas. Arizona ha sido siempre republicana y últimamente, bueno, pues fue un estado que votó a Biden. Bueno, volviendo a lo de Taiwán, la isla es muy difícilmente ocupable. Solamente puedes entrar con tropas marítimas por dos o tres sitios y son playas extremadamente defendidas. Con lo cual, claro, dicen, no, pero eso no hay ningún problema, los chinos tiran tres bombas y se acabó todo. Claro, pero eso es lo que no quieren, lo que ellos no quieren es tirar tres bombas, porque si no, ellos lo que quieren son la tecnología y las fábricas. La sensación que tengo es que como eso no puede ocurrir, y ya los americanos han dicho que, bueno, que proporcionarían o que harían a que sus amigos taiwaneses hiciesen estallar esas fábricas, que esto va a ser siempre un tira y afloja, pero que no se va a producir realmente una invasión de la isla, porque tampoco tendría mucho más sentido, ¿no? Llegarían, elevarían o escalarían rapidísimamente el conflicto militar y no conseguirías nada. Y los chinos, que aunque el Partido Comunista Chino prohíbe las religiones, son mayoritariamente budistas y de ascendencia familiares budistas, son de hacer las cosas a largo plazo. Han estado conquistando el mundo, se los hemos estado permitiendo, de la manera más estable posible, que no es mediante tropas militares, sino mediante la economía. No me creo que vayan a invadir Taiwán después de las declaraciones que se han hecho sobre hacer estallar las fábricas. Y, bueno, pues obviamente tienen que replicar porque hay que mantener el espíritu arriba. Pero si hubiese tal peligro, ¿alguien se cree que la presidenta de Tata Guanesa se iría a Estados Unidos a entrevistarse con un político? No tiene sentido. Cambiando de asunto, Miguel Ángel quería también poner la mirada en lo que está siendo esa posición, ese acercamiento cada vez mayor, antes de nada, esa visita que llevó hoy Serguéi Larrof a Turquía. Toda la mirada puesta. Además, este mes está, en los próximos días, en la inauguración de esa gran central nuclear, que es la gran obra de Rusia. Esa Turquía, que mira tanto a Europa, de hecho, tenía como esa dificultad que tiene la diplomacia europea con Turquía. Y cómo cada vez más se acerca a esa Rusia y Serguéi Larrof está, efectivamente, tratando de sellar esa alianza que cada vez es más grande en materia energética, en materia comercial, cómo hay que interpretar ese acercamiento cada vez mayor. Entramos en otro de los focos de conflicto. Turquía es un país de la OTAN, pero es un país que ha solicitado la integración en la Unión Europea y la Unión Europea educadamente le ha dicho que no. Y que además, que no es previsible que se lo permita nunca. Eso les ha llevado a decir que, bueno, pues que realmente Europa no es más que un gran reino cristiano, una alianza de cristianos, que como ellos son musulmanes, que tal y para acá. Pero Erdogan es un pequeño dictador. Una persona que, recuérdense que cuando se montó las revueltas aquellas, realmente nunca llegamos a saber si era una revuelta, es un golpe de Estado o qué era. Lo que sí vimos fueron las represalias que tomó contra todo el que él pensaba que había participado y quitó de, arrestó, quitó de sus puestos, bueno, de todo, a una verdadera barbaridad de gente. Es decir, hizo una purga en todos los sentidos de la palabra. Claro, en este juego, donde además hace de parapeto de la migración de los sirios hacia Europa, bueno, pues se encuentra con que juega en todos los frentes. Por uno, en el frente de la OTAN, siendo la base de Internet una de las principales bases de la OTAN en esa parte del mundo. Segundo, porque recibe de alguna manera o está controlado por armamento americano. Tercero, pues porque recibe una verdadera barbaridad de fondos de los europeos para que controle la inmigración, que la controla cuando le apetece y cuando le deja apetecer, deja pasar una poca de gente y que le den más dinero. Y por otro, se pone de acuerdo con los rusos, que son los enemigos ahora mismo, claramente, de todos los occidentales, para que le hagan inversiones y así nos meta el dedo en el ojo. Por lo tanto, es como un foco de conflicto, donde además no tiene pinta de que vaya a acabar, porque aunque Erdogan ha ido perdiendo fuerza en todas las encuestas, no está nada claro que su posible sustituto, en el caso de que perdiese, que dicho de paso digo que no lo creo, fuese mejor para Occidente, el candidato o la fuerza que lucha contra el partido de Erdogan. Entonces, vamos a vivir esto durante muchísimo tiempo. Es decir, yo creo que la época de la Guerra Fría era una guerra de espías donde no conocíamos prácticamente nada de lo que pasaba al otro lado del telón, más que lo que nos querían contar en las películas y lo que los servicios de inteligencia filtraban. Y ahora que se sabe absolutamente de todo, resulta que tenemos varios focos abiertos en varias partes del mundo, que además son focos que tienen muy poco viso de que se vaya a resolver ni en el corto ni en el medio plazo. Estaremos pendientes de todos esos asuntos. Muchísimas gracias por esta visión, por este análisis de esos grandes asuntos geoconómicos, geopolíticos que dictan la actualidad del día. Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, un placer. Feliz jornada, feliz negocio. Igualmente. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!